Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 7 de abril y la iglesia recuerda a San Juan Bautista de la Salle En la Francia del siglo XVII, solo los ricos podían estudiar Solo los más acomodados podían aprender a leer y escribir Juan Bautista de la Salle vio y sintió todo esto Y se resolvió a fundar una sociedad religiosa que garantizara la educación cristiana De los niños y jóvenes de clase pobre Comenzó la obra con un grupo de compañeros y con mucho entusiasmo Pero no faltaron las dificultades en una empresa tan arriesgada como esta Problemas económicos para enseñar gratis el ABC Incomprensiones de todo el mundo Abandono de los primeros compañeros Peligraba la obra, pero si venía de Dios no podía morir Un día Juan Bautista reunió a los dos compañeros que le quedaban En un lugar retirado de la casa Con ellos hizo un voto heroico Postrado ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Se consagró enteramente al servicio de Dios Junto con sus dos compañeros hizo un voto de enseñar Gratuitamente a los jóvenes, aunque tuviese que pedir limosna y vivir Solamente de pan Este voto heroico fue el cimiento de la primera consagración Formada exclusivamente por hermanos laicos y dedicada a la enseñanza de la juventud pobre Es la congregación de los hermanos lazayistas El Evangelio de Marcos en el capítulo 10 Versículos 13 al 16 Narran lo siguiente Le presentaban unos niños Para que los tocara Pero los discípulos reñían Mas Jesús al ver esto se enfadó Y les dijo Dejen que los niños vengan a mí No se lo impidan Porque de los que son como estos Es el reino de Dios Les aseguro El que no recibe el reino de Dios como un niño No entrará en él Y abrazaba a los niños Los bendecía imponiendo las manos sobre ellos